Hay una enorme variedad de zapatillas de MTB con grandes diferencias entre ellas y no siempre es fácil elegir bien. En este vídeo vamos a ver sus tipos y características para ayudaros a decidir las que son más adecuadas para vosotros. Vamos a empezar analizando las partes y componentes de las zapatillas y cómo varían su forma y composición según la modalidad a la que están destinadas. Y acabaremos con unos consejos para acertar con la talla y la horma. En la suela es donde más diferencias vamos a encontrar. La superficie de contacto con tacos o sin ellos debería ser de un material que aporte un buen agarre en el pedal o en el terreno. La entre suela será más o menos rígida según el objetivo prioritario para el que se diseñan las zapatillas. Para indicar la rigidez se utiliza un índice numérico con un rango que se mueve de 2 a 14 generalmente según modelos y marcas. La rigidez es mayor cuanto más alto sea el número del índice y luego veremos los recomendados para cada especialidad. En el interior contarán con una plantilla que cubre la suela para tener mayor comodidad y en los modelos de más calidad estará diseñada también para optimizar el apoyo del pie desde el punto de vista biomecánico. Para los ciclistas con una práctica intensa o que realicen largas sesiones será importante buscar zapatillas que ofrezcan un buen apoyo del arco plantar. El apoyo se consigue preformando la entresuela y la plantilla para adaptarse al puente del pie. Este aspecto es especialmente importante para los ciclistas con un puente muy marcado el denominado pie cabo o en el extremo opuesto los que tienen los pies planos. En ambos casos es definitivo usar una buena plantilla o incluso buscar plantillas especiales que sustituyan a las de serie aconsejados por un biomecánico. Las plantillas con mayor calidad como estas de las zapatillas Endura y Specialized también tienen el llamado botón metatarsal colocado para separar el dedo gordo del resto. Esto reparte la presión de apoyo en todos los metatarsos evitando molestias y lesiones cuando pedaleamos con intensidad o durante mucho tiempo. En la parte superior tenemos la cubierta o empeine que suele ser de pieles sintéticas combinadas con otros tejidos más o menos ligeros y transpirables según la modalidad. En todos los casos es importante que cuenten con refuerzos en las zonas más expuestas como las punteras y también en el talón para garantizar la sujeción de las zapatillas en todas las situaciones. Para el cierre y ajuste de las zapatillas de ciclismo hay cuatro sistemas. Las tiras de velcro son las más utilizadas en los modelos más económicos y aportan buena sujeción y facilidad de ajuste. Los cierres de carraca con una correa dentada son el siguiente paso con mayor precisión de ajuste que además es posible hacer incluso en marcha con facilidad. Los cierres micrométricos con una rueda y un cable son conocidos popularmente como boas, aunque ese nombre es el de una marca concreta. El de boa es el sistema que más precisión aporta en el ajuste y que mejor reparte la tensión, sobre todo si la zapatilla cuenta con dos ruedas independientes o se combina con otros tipos de cierre. Así, el reparto de la tensión es perfecto, eligiendo la adecuada para cada parte del empeine. Y por último están los cordones. Ofrecen comodidad y reparten bien la presión en el empeine, pero el ajuste es laborioso, sobre todo si lo hacemos con guantes y requiere hacerlo siempre en parado. Es aconsejable que cuenten con una tira de velcro o algún otro sistema que oculte los cordones para evitar que se enreden con la cadena o el plato de la bici. También tendremos que elegir si queremos las zapatillas con o sin anclaje para calas de pedal automático. Hay zapatillas exclusivas para plataforma, pero los más frecuentes es que ofrezcan estos anclajes o que sean mixtas, que los llevan ocultos con una tapa que se puede quitar si optamos por las calas o dejar puestas si usamos pedales de plataforma. Y tras ver sus partes, veamos las más adecuadas para cada modalidad de ciclismo o perfil de ciclista, divididas en cuatro grupos que nos servirán de referencia. Las de iniciación y urbanas, las de cross country y maratón, las de trail y las de las disciplinas gravity, que son el duro y el descenso. Para iniciación o uso urbano, el calzado de MTB será muy similar a una zapatilla deportiva convencional, pero con la suela un poco más reforzada y rígida para facilitar el pedaleo. Pero su prioridad sigue siendo la comodidad y el índice de rigidez oscilará entre 2 y 5 habitualmente. Los modelos pensados para uso en montaña llevarán tacos marcados para facilitar el agarre en los pedales y en los tramos que se hacen andando. Los modelos destinados a usos más urbanos o casual tienen la suela plana, sin tacos, ya que no son necesarios. En ambos casos, lo más frecuente es que lleven anclajes para calas o suelas mixtas con tapas traible y suelen usar cordones y tiras de velcro. En el grupo de las zapatillas para XC es en el que mayor variedad encontraremos. El rendimiento y la transferencia de la fuerza al pedalear ya es una prioridad y las suelas suelen ser más rígidas con un amplio abanico de opciones. Para un uso más recreativo se construyen las entresuelas con nylon y otros compuestos plásticos, manteniendo aún cierta flexibilidad. Los índices de rigidez oscilan entre 6 y 8 para los modelos más cómodos y entre 8 y 9 para los más exigentes. Suelen llevar un buen número de tacos para garantizar el agarre al andar. Aquí tenemos varios modelos con distintos empeines y cierres, como estas de la marca Otomila, de venta exclusiva en Mammoth con una excelente relación calidad-precio como ya es habitual en la marca. Los cierres suelen ser de velcro, carraca, boa o combinaciones de estos. Las zapatillas de esta gama son las más elegidas también para gravel, aunque las marcas ya están desarrollando modelos específicos para esta modalidad como este Rekon 2 de Specialized, diseñado para buscar un equilibrio entre el rendimiento que podemos sacar de estas bicis y la comodidad para el uso todoterreno. En las zapatillas orientadas a la competición XC se usan suelas más rígidas de composite o fibra de carbono para conseguir una mayor potencia de pedaleo y el menor peso posible. Su índice de rigidez suele estar por encima de 9, llegando al 14 en las zapatillas más exclusivas, que no están recomendadas para todo tipo de ciclistas por su extrema rigidez. Los tacos se ponen en las partes más críticas, añadiendo a veces tacos desmontables en la punta para garantizar el agarre en terrenos sueltos, húmedos o rocas. En los empeines se suele buscar una gran ventilación combinando las pieles sintéticas con tejidos muy transpirables o con perforaciones. Dependiendo de la gama encontraremos los tres tipos de cierre, aunque los predominantes son los de boa. Y también cordones en algunos modelos de gama muy alta. La referencia de este tipo de zapatillas de competición son los modelos S-Board Specialized. Las zapatillas para traer suelen ser cómodas, flexibles y con un buen taqueado, para ofrecer seguridad tanto pedaleando como andando en los tramos de porteo. El empeine se refuerza un poco más que las zapatillas de XC y aún predominan las calas para pedal automático. Para enduro y descenso, las zapatillas cuentan con suelas gruesas para proporcionar mayor amortiguación al pie. La cubierta es más dura y resistente. Tienen más refuerzos y un empeine alto en las más agresivas, para cubrir los tobillos y ofrecer más protección. Suelen llevar las suelas planas o flat, sin tacos, con materiales muy blandos que proporcionan un excelente agarre en los pedales con plataformas y pines. En enduro, aunque se mantienen los pedales automáticos o magnéticos, son más frecuentes las zapatillas flat sin calas, y en descenso estas son las mayoritarias. De todas las modalidades que hemos visto, hay modelos específicos de invierno. Son la mejor opción para enfrentarse a los rigores del frío o la lluvia, y destacan las que tienen una capa de goretes o membranas similares, que son la opción más elegida para el invierno. Y terminamos con unos consejos para elegir correctamente la talla y la horma adecuada. La horma varía considerablemente de unas marcas a otras, y puede ser más ancha o estrecha incluso entre modelos de la misma marca. Y es importante buscar una horma acorde con la forma de nuestros pies, porque el pie nunca se va a adaptar a una horma equivocada y solo nos traerá problemas como molestias y lesiones. Para elegir correctamente tanto la talla como la horma, es conveniente probarse las zapatillas en tiendas especializadas como Mammoth y llevar el tipo de calcetines que vayamos a usar habitualmente con ellas. La zapatilla no debe apretar en exceso para resultar cómoda y para permitir la circulación sanguínea, que es el principal sistema de regulación térmica de nuestro cuerpo. Especialmente importante es dejar espacio libre entre los dedos del pie y el borde delantero de la zapatilla para evitar rozaduras y otras lesiones por presión. Como norma general considerad que en calzado de ciclismo se suele usar una talla más que la de zapatos que usamos de calle y en las botas de invierno incluso dos tallas más. Al probarnos el calzado de MTB podemos usar el mismo procedimiento que para el resto de calzado deportivo. Si llevamos el pie hasta el límite delantero de la zapatilla, en la parte del talón nos tiene que quedar entre 1 y 2 centímetros de espacio libre, que será el que tengamos delante de los dedos cuando coloquemos el pie en su posición correcta hacia atrás y apretamos las sujeciones. Si elegís modelos de forma online sin posibilidad de probarlas, consultad siempre las tablas de tallas orientativas de cada marca. Esperamos que este vídeo os ayude a elegir bien vuestras próximas zapatillas, de MTB. Podéis ver una gran cantidad de modelos de las mejores marcas en el enlace de esta etiqueta para ampliar información. Pero no os vayáis sin escuchar el chiste de la semana que dice Martínez, la junta directiva de esta empresa está muy disgustada con su teletrabajo desde casa. Pero vamos a ver, ¿para eso me despertáis, me sacáis de la cama para decirme esto? Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.